...para recibir con un aplauso al Jefe del Estado, al Presidente de la República, al hombre que en este momento dialoga en el más alto nivel internacional para consolidar definitivamente la recuperación de las Malvinas, para que el mundo tenga comprensión que esta fue una actitud heroica pero históricamente justificada. ¡Oh, muriemos con gloria a morir! 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 Pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El registro para la televisión nacional e internacional de esta instancia. Y ustedes en estudios. El registro para la televisión nacional y internacional de esta instancia. ¡Oh, muriemos con gloria a morir! ¡Oh, muriemos con gloria a morir! AGAIN! ¡Oh, muriemos con gloria a morir! Gracias.